Roberto Luévano, presidente municipal de Guadalupe, aceptó que será la próxima administración la encargada de gestionar el recurso para construir la denominada Zona de Tolerancia Metropolitana. Para concretar este proyecto se requieren más de 40 millones de pesos. Bueno, pues es un proyecto que está ahí en proyecto, aún no hemos logrado consolidar el recurso necesario, son de los temas que hemos llevado a la Cámara de Diputados y que seguramente estarán llevando a los próximos gobiernos. Ya nosotros no cayó el recurso necesario, pero seguiremos impulsando. Le hemos dado prioridad más al tema urgente, que es el tema de fortalecer las calles, la infraestructura, los parques, ha sido prioritario, pero bueno, pues también tendremos que atender este tema que es importante. Nosotros propusimos en Zacatecas un terreno que está muy cerca de la comunidad de Santa Mónica, ahí por espaldas de una gasolinera, y estamos más o menos pensando que la inversión inicial sería por el orden de los 40 millones de pesos aproximadamente. Es decir, cercar una plancha y empezar a definir como un fraccionamiento, digamos, guarniciones, banquetas y el tema de la plancha central. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.